Yo te daría el viejo solar de mi pecho Si es que vinieras a derrotarme en un beso Aún sigo aquí, espero por tu regreso Yo sé muy bien que te han herido en secreto En punta a pie cuando me dabas un beso Hecha canción, ese verano recuerdo Si estás aquí en mí, hecha, hielo y purpurina Si estás aquí en mí, como, como ayer Hay carrusel donde giraba la vida Hay tempestad que en tus ojos hoy palpita Hay que serán el amor de mi vida Sueño con ver que es posible nuestro encuentro Salté los muros, me escapé de los inviernos Hecha canción, ese verano recuerdo Ya no tendré que temerle a la ausencia Tu luz me envuelve como un saumerio que eleva Dulce plegaria, perfumada en chacareta Si estás aquí en mí, hecha, hielo y purpurina Si estás aquí en mí, como, como ayer Hay carrusel donde giraba la vida Hay tempestad que en tus ojos hoy palpita Hay que serán el amor de mi vida